Muy buenas tardes, padres de familia. Estos son sus anuncios de la semana. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024. Comencemos para... queremos compartir con ustedes las buenas noticias. La escuela secundaria Franklin ha recibido la más alta distinción para el Departamento de Educación de Colorado. Este es el segundo año consecutivo que Franklin es considerada una escuela de rendimiento. Así que felicidades a todos los estudiantes por haber trabajado muy duro y por haber hecho muy bien en sus pruebas. Son dos años consecutivos que nuestra escuela ha podido lograr recibir esta distinción. Muy bien, vamos a empezar las semanas de los viernes donde vamos a empezar a recaudar fondos para la escuela. Así que empezando el viernes que viene, que es el viernes 13 de septiembre, se realizará todos los viernes durante el resto del año escolar donde su estudiante puede venir el viernes vestido con ropa regular por un solo un dólar. A que recuerden que tienen que venir con un dólar para poder vestirse con su ropa regular los viernes, solamente los viernes, por favor. Recuerden que aún el código de vestimiento del distrito se aplica, así que pedimos que no vengan con camisas o vestidos o algo donde es todo sólido azul o todo sólido rojo, por favor. Esto es el código de vestimiento del distrito. Muy bien, padres, les pedimos que trabajen con nosotros y hablen con sus estudiantes. Ellos necesitan traer su credencial, que es su identificación, todos los días, de lunes a viernes. Este es un componente del plan de seguridad del distrito y comenzaremos a enviar a los estudiantes a detención después de la escuela por olvidar sus credenciales en casa y este también si se les pierde. Obviamente, si se le pierde, recuerde que nos tienen que avisar en la oficina y les vamos a dar una nueva identificación si es necesaria con un cobro de cinco dólares. Necesitamos que todos los padres y tutores, por favor, inicien la sesión en el portal de padres del distrito y completen la documentación de beneficios educativos, que viene siendo la aplicación de la comida. Este se tiene que completar lo más pronto posible por todos los estudiantes que vienen a nuestra escuela. Así que, por favor, si usted no tiene manera de meterse al portal o bajar la aplicación o necesita ayuda, llámenos aquí a la escuela y le podemos ayudar a restablecer su nombre de usuario y contraseña. Y, obviamente, si es necesario, pueden parar a la escuela y les podemos asistir a cómo bajar la aplicación. De esta manera, pueden seguir a sus estudiantes, ver la asistencia, si están llegando tarde, si están faltando a una clase. También van a poder seguir revisando sus grados y cómo van y las calificaciones, todo. Ahí lo pueden ver de ese portal de padres. Así que, si usted tiene manera y recuerda su contraseña y su usuario, bajen la aplicación y llénenla. Si necesitan alguna ayuda, como mencioné, pueden parar aquí en la escuela, en la oficina, o nos pueden hablar y nosotros le podemos ayudar. Muy bien, también queremos mencionar que el día de la fotografía se ha reprogramado. Hemos reprogramado el día de fotografía para el 17 de septiembre, que es un martes. Queremos avisarles que ese día también será un día libre sin uniforme. Así que su estudiante puede venir sin uniforme solamente el día de la fotografía y no tiene que pagar. Sería totalmente gratis. Actualización deportiva. Mire, el partido de fútbol del octavo grado se ha reprogramado para el lunes 9 de septiembre en la escuela Heath. La semana pasada se suspendió por lluvia y se programó al partido. Ahora, el equipo de fútbol ha sido invitado también, el equipo de nuestra escuela de los grados 6, 7 y 8, han sido invitados a asistir el partido de la escuela Greeley West contra la escuela Northridge el 13 de septiembre. El equipo va a cenar aquí y luego viajará en el autobús al estadio Northridge para ver el partido y se les va a reconocer en el campo a medio tiempo. Ahora, todos los jugadores deberán ser recogidos por un guardián o padre en el estadio del distrito 6 en la escuela Northridge ya que se termine. Así que el autobús los lleva de aquí, nosotros nos encargamos en darles de comer, pero ustedes serían el encargado de recoger a su estudiante en la escuela Northridge en el distrito 6 después del partido. Política distratal sobre teléfonos celulares. Recuerden, por favor, hablen con sus estudiantes. Las pólizas son nuevas, son más estrictas. Pedimos que el estudiante no esté en redes sociales, nada de eso durante el día, ni mandando mensajes, ni haciendo llamadas. Si usted se tiene que comunicar con su estudiante, le pedimos que nos hable a la oficina. Aquí nosotros nos podemos comunicar con su estudiante, les podemos dar mensajes o ellos que pidan el permiso de poder usar el celular en la oficina si es necesario, pero es muy importante que lea las nuevas pólizas del celular. Muy bien, y queremos recordarles que la iglesia Glad Tiding está ofreciendo comida a todas las familias, a los estudiantes, a toda la gente de la comunidad gratis, totalmente gratis todos los viernes. Así que pasen cualquier viernes para recibir su comida y puedan cenar los estudiantes o usted si gusta pasar con su familia. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por su tiempo. Cualquier cosa nos habla aquí en nuestra escuela y tengan un gran fin de semana.